Yo soy un hombre solo De esos parias ya sin vida Esperando que llegue La que al fin me va a llevar Nací en una barriada Por allá en esos rincones Sin sueños ni ilusiones Sin nada que esperar Me llené de coraje De locas ambiciones Me fui a buscar dinero Amor, felicidad Sin importarme nada Ni leyes ni naciones A sangre o como fuera Y los pude encontrar Tristes son los recuerdos De aquellos viejos tiempos Ingratos los momentos Que no puedo olvidar La infancia de mi vida Lo juro fue un tormento Faltaba hasta el sustento Era un eterno mar Y de pobre a rico Me cambiaría el destino Si mal o bien lo hice Al fin llegué al poder Compraba lo que fuera Y me gané mil guerras Pero un día la ciega Me pudo al fin vencer Reo de la justicia Oprobios y traiciones Hoy pago los pecados De mi propio proceder Fue grande la noticia Los campos, los señores Cargados de cadenas Se van Pa' no volver Voy solo como estoy Y por lo que yo he sido El más pobre mortal En mi celda del olvido Lo que fuera el gran rey Señor de los de abajo A nadie puedo ver Ni son míos mis harapos Miserable de mí En vida estoy perdido Hoy nadie me recuerda Ni siquiera los míos Y tristemente he visto En lista de bandidos Y por amigos míos Perseguido y escondido A cuantos que ayudé Los mismos que me engañaron Y al generoso y cruel Al norte me entregaron Cuando ya iba a partir A cumplir mi destino Una botella de agua Tan solo pa'l camino Me dio por compasión Un agente del orden Por eso digo yo Que Yo no sabía Que era tan pobre Y por lo que yo he sido 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 Y por lo que yo he sido